En este momento, empieza la peregrinación virtual del Santo Cura Brochero. Todas las personas que reciban este video, también reciben la presencia del Curita Gaucho en sus casas. Queridos hermanos, no podemos llevarlo personalmente hasta sus hogares. Es por eso que la Comunidad de la Capilla Nuestra Señora de la Merced, Osito, hace llegar este video virtual hasta sus casas. Para que de esta forma, podamos unirnos en oración, por todas nuestras necesidades, en estos momentos tan difíciles. Santo Cura Brochero, te pedimos que bendigas e intercedas por cada una de las personas que reciban este video y por sus familias. ¡Suscríbete al canal!